El bloque de Creo no apoyará ninguno de los nombres de la terna. Nosotros no vamos a votar por los nombres que están en la terna que ha enviado el Ejecutivo. A los bloques de Creo y el PCC se suma la revolución ciudadana. Esto complica la elección del cuarto vicepresidente. Los independientes por su lado aún no toman una decisión, pero ya adelantan que ni Romo, ni Roldán, ni Muñoz tienen los votos. Las conversaciones que se han tenido de manera informal con uno o cuatro asambleístas tienen dudas de la terna. En Alianza País esperan reuniones con el bloque y los jefes de las bancadas para lograr acuerdos. Hay algunos compañeros que han manifestado el apoyo, otros han manifestado preocupaciones. Esperemos que en la reunión que tengamos tomemos una posición. Pero de no existir los 70 votos para ninguno de los tres ya se habla de una cuarta opción. En torno a la posibilidad de devolución de la terna. ¿Para qué les coja otros tres nombres? No voy a estar tampoco de acuerdo con esa tesis. Acá ojalá apoyen esa terna los que tienen que apoyar el bloque de Alianza País y reitero algunos otros asambleístas que han estado metidos en estos juegos. Y si ni eso logra consenso, pues la otra medida es agotar los 30 días para que pase el primer nombre de forma automática. Según Litardo, esta misma semana se podría tomar una decisión. Espera convocar para este jueves. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.